... Durante estos últimos días, Médicos Sin Fronteras está llevando en Castilla-La Mancha una campaña de difusión y sensibilización para romper el silencio, porque hay que romper el silencio en muchos aspectos. Para hablar de esto se encuentra con nosotros la delegada de Médicos Sin Fronteras en Castilla-La Mancha, Raquel González, buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos hoy. Encantada de estar aquí. Tenemos que romper el silencio en muchas cuestiones, ¿verdad? Sí, la verdad que hay muchas problemáticas que nos preocupan, que nos afectan, y ahora mismo precisamente una de las problemáticas que estamos tratando y estamos tratando de romper el silencio es la situación en República Centroafricana. La semana pasada sacamos un informe que se llama RCA, abandonada a su suerte, precisamente porque es un país con unas necesidades humanitarias y unas necesidades médicas enormes, donde el umbral de emergencia está por encima, las tasas de mortalidad están por encima de este umbral de emergencia, triplicándolo, cuatriplicándolo, y sin embargo es un país muy olvidado que la comunidad internacional no tiene el foco puesto en él. Este sería uno de los ejemplos en los que estamos trabajando y tratando de romper, como bien dices, ese silencio. Bueno, ¿cuáles son las principales acciones que están llevando a cabo en la República Centroafricana? ¿Cuáles son las necesidades más básicas que hay que cubrir ahora mismo? Bueno, hay un problema ya que viene de base, porque República Centroafricana es un país con una extensión similar a la de Francia, es decir, es muy grande, y tiene poca población porque tiene cuatro millones de habitantes, con lo cual la población está muy dispersa, tiene una esperanza de vida, para que te hagas una idea, de 48 años, es de las peores del mundo, por tanto partíamos ya de una situación donde la atención médica era muy, muy, muy ineficiente, porque hay enormes zonas del país que no tienen un hospital, que no tienen un centro de salud, o que hay problemas en la distribución de los medicamentos, y además que la población tiene que pagar por la atención médica. A esto se sumó que en marzo hubo un golpe de Estado, con lo cual el presidente que estaba marchó, y ahora hay una coalición, que es la coalición Seleca, pero lo que generó este golpe de Estado fue muchísima inestabilidad política, generó saqueos también en las oficinas de las organizaciones no gubernamentales, con lo cual muchas de ellas se han retirado a la capital, dejando a la mayor parte del país sin la poca atención médica que estaban recibiendo, y esto hace todavía empeorar esta situación previa de la que partimos que ya era muy, muy negativa. ¿Ustedes se vieron afectados por estos saqueos que se sufrieron? Sí, tuvimos en concreto Médicos Sin Fronteras, sigue en República Centroafricana, no nos hemos ido, tenemos nueve proyectos, sobre todo en la parte, en la franja oeste del país, pero sí que durante algunas semanas, por ejemplo, Cabo y Batangafo, que son dos proyectos que realiza Médicos Sin Fronteras España, tuvimos que evacuarlos, porque sufrimos saqueos, sufrimos pillaje, robaron, pero, como te digo, hemos vuelto, más allá un poco de la situación de inestabilidad que ahora mismo tiene, si nos vamos las ONGs que estábamos allí, que no éramos muchas, porque es un país olvidado, y se van los organismos internacionales que dependen de las organizaciones internacionales que dependen de Naciones Unidas, como UNICEF, como el Programa Mundial de Alimentos, la población realmente va a quedar muy, muy abandonada a su suerte, y tenemos una preocupación grave, porque en nuestros centros de salud, por ejemplo, la malaria, que es una enfermedad que aquí en España no tiene ninguna incidencia, que cuando nos vamos de vacaciones, pues tomamos la profilaxis de la malaria y no hay ningún problema, allí es la primera causa de mortalidad en menores de cinco años, y solamente en nuestros centros de salud, los tres primeros meses del año, vimos que había aumentado el número de casos un 33%, con lo cual es muy probable que la situación este año sea peor que la del año pasado, y con esta retirada de organizaciones, bueno, pues se va a complicar todo mucho más, con lo cual seguimos allí, pero también apelamos a que estemos más organizaciones para poder afrontar el problema. Ustedes apelan a esto último que está indicando, realizan trabajos de difusión en Occidente para que podamos ayudar a todos estos países que, como usted dice, pues ya llueve sobremojado, ¿no? Pero me imagino que también realizan acciones de difusión en los propios países, porque aquí nos puede parecer increíble que entre ellos saquen ONGs o gente que va a ayudarles, ¿cómo es posible esto? Bueno, cuando hay una situación de inestabilidad política, donde este grupo que dio un golpe de Estado, el grupo SELECA, está compuesto por diferentes grupos que se unieron en esta coalición, y dentro de esta coalición hay algunos grupos incontrolados, la capital, Bangui, también ha sufrido saqueos, pero si nos vamos no muy lejos de la capital, pero que sí en coche puedes tardar muchas horas, no hay un control, efectivamente, de este nuevo gobierno en todo el territorio como para asegurar la seguridad de las organizaciones, porque hay grupos incontrolados que simplemente entran y lo que hacen es pillaje, más allá de que nosotros... Esa es igual, ¿no? Claro, efectivamente, ellos, bueno, están en una situación donde les prometieron un sueldo, el pagarles un dinero, todavía no han sido pagados, entonces, bueno, se dedican simplemente al pillaje, al vandalismo, tanto en organizaciones no gubernamentales, como en escuelas, como en hospitales, que esto es uno de los problemas también muy graves, que estos actos de pillaje, de vandalismo, no solo han afectado a las organizaciones no gubernamentales, han afectado a escuelas, han afectado a edificios públicos, han afectado a hospitales, muchos hospitales han quedado desprovistos de cualquier tipo de lo poco que pudieran tener de material médico y también, por supuesto, el personal médico ha huido a la capital, con lo cual se ha creado una situación de vacío, de vacío absoluto para atender a toda esa población. Es muy importante en una ONG como la que usted colabora, Médicos Sin Fronteras, no estar vinculado demasiado o muy poco a la financiación pública, precisamente para que en otros países no les puedan vincular con ciertas facciones políticas o posturas. Exactamente, en nuestro caso, decimos que somos una organización independiente, pero no es un principio, sino también una manera de actuar imprescindible para nuestro trabajo. Más de la mitad de los proyectos que realiza Médicos Sin Fronteras España, que son unos 79, están en países en conflicto. Necesitamos esta independencia financiera y el 92% de nuestros fondos son privados, de personas como usted y como yo, de gente que quiere colaborar y que piensa que lo que hacemos tiene un sentido, porque no nos pueden vincular con ningún gobierno, ya que los gobiernos tienen sus agendas políticas y geoestratégicas más allá de nuestras fronteras, que si bien son muy lícitas, no son las nuestras. Entonces nosotros vamos con el principio de aquí venimos a salvar vidas, con todo lo pretencioso que pueda sonar, y no hay nada detrás de ese objetivo de salvar vidas. Y aún así se encuentran con lo que se encuentran muchas veces, como en la República Centroafricana. Sí, porque indudablemente cuando estás en países con un alto grado de inestabilidad social, política, económica, bueno, estás allí, aunque tú estés proporcionando una atención médica gratuita que es enormemente pertinente para la población, digamos que los intereses políticos y los intereses económicos se pueden cruzar, entonces también podemos ser víctimas, lógicamente si estás en un conflicto, pues te puede caer una bomba cerca del hospital, o si hay una situación de inseguridad y grupos que están robando y están realizando actos de pillaje, también te puede tocar a ti. Esto es un riesgo con el que contamos, con el que tenemos protocolos de seguridad muy cuidados para que el riesgo, lógicamente, de nuestro personal sea el mínimo, pero estamos en ese tipo de contextos, a veces en un poco nuestro día a día. Porque a ustedes sobre todo les mueve, imagino, intereses humanos, en el buen sentido de la palabra, más que alejaos, como ya hemos dicho, de intereses políticos, económicos, estratégicos, no, ustedes cuando deciden embarcarse en esta aventura, es porque les mueve esos intereses humanos. ¿Cómo se decide uno a formar parte de Médicos Sin Fronteras? ¿Por qué? Bueno, yo creo que lo que hacemos es muy sencillo, que al final lo que hacemos es atender a personas y a poblaciones que se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad en un momento dado de sus vidas. Bien porque haya una epidemia, bien porque haya una catástrofe natural, porque estén en medio de un conflicto armado, porque sean población excluida dentro de un país, como pueden ser, por ejemplo, los migrantes o la situación de los migrantes en situación irregular, todos estos flujos que hay a nivel mundial. Y lo que hacemos allí es simplemente esto, es tratar de aliviar ese sufrimiento humano, tratar de echarles una mano en ese momento desde el punto de vista más médico, para que luego ellos puedan retomar su actividad, su día a día, y decidan lo que quieren hacer. Bueno, creo que el formar parte de Médicos Sin Fronteras para mí es fácil poder identificarte con este objetivo y poner un poco tu tiempo, tus ganas, tu profesionalidad para tratar de conseguir que por lo menos haya, no podemos cubrirlo todo, pero sí que podamos aliviar ese sufrimiento humano en la medida de lo posible. Decía usted, bueno, no quiero que suene pretencioso, salvamos vidas, pero es lo que hacen, salvan vidas. ¿Y qué hay más valioso que eso? Sí, a veces también digo que ponemos tiritas, porque es verdad que no nos dedicamos a la reconstrucción, no nos dedicamos a conseguir la paz, no. Vamos precisamente esto, a salvar vidas, a atender a la población cuando hay una epidemia de cólera o cuando hay una situación de desnutrición infantil con unos índices de mortalidad de menores de 5 años muy altos, cuando hay millones de personas que están sufriendo enfermedades olvidadas, que tienen tratamientos con muchos efectos secundarios, que no están diagnosticados y que se llevan la vida de millones de personas todos los años, bueno, pues ahí tratamos de estar dando esa atención médica, muy de urgencia, muy de emergencia, pero bueno, eso es lo que hacemos en definitiva. Al final todos los seres humanos somos muy parecidos, al menos en lo básico, entonces me imagino que encontrarán mucho agradecimiento en la mirada de millones de personas a las que ustedes ponen esas tiritas, salvan la vida. Hombre, las personas evidentemente que pueden acceder a nuestros centros de salud en países, por ejemplo, como República Centroafricana, donde antes no había un centro de salud o no había un hospital, o había un centro de salud o un hospital, pero tenían que pagar por los servicios, el que tengan la posibilidad de acceder a una atención médica sin tener que pagar nada, y el que tengas un hijo enfermo o a tu mujer enferma o a tu marido enfermo y que en ese momento te puedan atender y curar, lógicamente, es algo que por supuesto que se agradece y por supuesto que lo valoran. ¿Cómo podemos colaborar todos con Médicos Sin Fronteras para salvar vidas, para poner esas tiritas de las que hablaba? Pues, mire, yo creo que lo primero es la curiosidad y el interés por conocer lo que pasa, lo que ocurre, por tener un cierto sentimiento de indignación que al final es lo que nos mueve por decir esto no puede seguir pasando y tú hoy no te me mueres y vamos a poner nuestro granito de arena a esto y en la medida en que la gente quiera conocer un poco más y quiera saber un poco más qué está pasando con estas poblaciones, me parece un primer paso muy importante. Y luego, por supuesto, pues bueno, teniendo en cuenta que nos financiamos con fondos privados, aquel que quiera o que se sienta identificado con el trabajo que hacemos, siempre pueden colaborar económicamente. Tenemos una página web, que es www.msf.es, donde pueden hacer un donativo por internet o bien un teléfono de contacto, que es el 902-15-1503, donde pueden llamar, donde les pueden dar más información, donde pueden preguntar todo aquello que quieran y como les digo, pues si alguno de ellos quiere aportar una parte de su capacidad adquisitiva a apoyar este trabajo, pues estaremos, por supuesto, encantados. Estos días también podemos visitar en la Biblioteca Regional de Castilla-La Mancha, en el Alcázar, en Toledo, la exposición Chagas, es hora de romper el silencio. Si nos puedes decir brevemente qué consiste esta exposición y por qué está aquí estos días en Toledo. Pues es una exposición que les invitamos a ver, es una exposición que habla sobre el Chagas, que es una de estas enfermedades olvidadas que comentábamos antes, que afecta, sobre todo en Latinoamérica, alrededor de 10 millones de personas, que se transmite por un chinche que se llama la vinchuca y este chinche suele vivir en las paredes y en los techos de adobe y de paja, con lo cual es llamada también la enfermedad de los pobres. Es una enfermedad que si te contagia la vinchuca puede permanecer, entre comillas, dormida muchos años, pero un 30% de las personas que son contagiadas desarrollan enfermedades coronarias, del esófago, de órganos muy vitales, muy, muy graves, que les pueden llevar a la muerte. Como esta enfermedad no tiene mucho impacto en el primer mundo, es una enfermedad donde el diagnóstico todavía no se realiza de una forma generalizada en los países donde la enfermedad es endémica y donde los tratamientos son difíciles, son tóxicos y son complicados de llevar. Y Médicos Sin Fronteras, bueno, trabaja en Chagas, porque sobre todo ahora en Bolivia y en Paraguay, porque, como le digo, afecta a 10, 15 millones de personas en Latinoamérica en total y muchas de ellas ni siquiera saben que tienen Chagas. La exposición lo que hace es un poco una explicación, un recorrido con testimonios de pacientes de ahondar un poquito más en qué es el Chagas y cómo se trata, cómo se diagnostica y también qué pequeños avances ha habido. Una enfermedad que está empezando a tener incidencia en Estados Unidos, en Europa, a través de las migraciones. Sí, lo que es cierto que está muy controlado ya. Es una enfermedad que era desconocida, digamos, en concreto en España en nuestro Sistema Nacional de Salud, pero es una enfermedad que se transmite también por las transfusiones de sangre. Y entonces sí que se dieron algunos casos de transfusiones de sangre donde luego algunas personas se contagiaron de Chagas. Esto está ya absolutamente protocolizado y ya en las transfusiones cuando cualquier persona va a donar sangre también se hace esta prueba para confirmar que haya o no haya Chagas. Está, digamos, totalmente integrado en el Sistema Nacional de Salud. Muy bien. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Les deseamos muchísima suerte en todos los proyectos que emprenden y hasta pronto. Gracias a vosotros. Un placer estar aquí.